Música Imagínate, la vida se te paraliza, como que te quedas en blanco, no se oye nada a tu alrededor y solo sientes miedo, miedo porque ¿qué va a pasar ahora? Te dicen esa palabra y lo asocias con la muerte, ¿qué pasa? Ya está, se acabó mi tiempo. El cáncer colorectal es una patología muy prevalente en el mundo occidental, constituye aproximadamente y dependiendo de las zonas el segundo tumor en incidencia en varones por detrás del cáncer de próstata y el segundo o tercero en mujeres, detrás fundamentalmente del carcinoma de mama. En España la incidencia en los últimos años viene siendo de unos 40.000 casos nuevos por año. Bueno, los síntomas habituales que esperarías es un paciente que te viene por cambios en su hábito deposicional, ya sea en forma de esteñimiento, ya sea en forma de diarrea, a veces asociado a pérdida sanguínea, a pequeño sangrado. Puede venir también ya una fase ya con pérdida de peso, eso ya sería una fase quizá un poco más avanzada. Puede haber dolores cólicos abdominales y generalmente cuando hablamos del recto también incluso puede haber lo que llamamos tenesmo, que eso es como una sensación de que la defecación no acaba. Pues todo empezó sobre mayo de 2023, que empecé a sentir unos dolorcillos de barriga y cansancio. Y decidí ir a mi médica y en la analítica me salió anemia, me mandó el tratamiento para la anemia y me dijo pues en dos meses vuelve y vemos a ver qué tal. Y nada, los dos meses volví, es verdad que los dolores de barriga habían ido a más. Y nada, entonces me dijo pues te vamos a mandar la sangre oculta en heces y depende cómo salga, también una colonoscopia. La colonoscopia es la que nos va a explorar, diríamos, la luz del intestino grueso y el recto y ahí veremos realmente si estamos ante esa situación. Se acercaba el día de hacerme la colonoscopia y los dolores de barriga fueron a más, hasta que el dolor de barriga cambió, notaba como una presión muy grande y acudía a urgencias. Y ahí en el tag abdominal se vio lo que parecía, algo que concordaba con una neoplasia de colon. Y me fueron haciendo otras pruebas, me hicieron un pectal y ya llegó el día de la colonoscopia y tal y se confirmó que lo que era una neoplasia de colon. Y a partir de la colonoscopia y el estudio pormenorizado de los hallazgos de la colonoscopia, fundamentalmente de las biopsias que se hayan tomado, proceder al diagnóstico anatomopatológico. Y a partir de ahí, una vez está hecho el diagnóstico de carcinoma colorectal, hay que hacer lo que se llama en oncología un estudio de extensión, que es saber en qué grado ese tumor está afectando a todo el cuerpo. Porque la afectación puede ser local, puede ser loco-regional o puede ser incluso lo que nosotros llamamos sistémica. Puede afectar a alguna otra parte del cuerpo porque ya haya hecho metástasis. Bueno, el tratamiento hoy en día, evidentemente, va a estar muy en un entorno multidisciplinar, que decimos, donde vamos a participar todos aquellos profesionales que estamos tratando el cáncer. Y en el momento en que estemos diagnosticando va a ser importante decidir cuál va a ser la mejor estrategia terapéutica. La personalización en el tratamiento es fundamental porque hasta hace unos años abordábamos los tumores de acuerdo al órgano de origen, como si eso fuera un paradigma cerrado. El progreso en la biología molecular nos ha ido mostrando que, por ejemplo, un tumor de pulmón y un tumor de colon que tienen una característica molecular determinada pueden ser más parecidos entre sí que dos tumores de colon que no la tienen o dos tumores de pulmón que no la tienen. Lo que necesitamos y lo que hoy en día se procura es hacer un estudio molecular lo más profundo posible para tratar de identificar aquellos tratamientos que son más adecuados de acuerdo al perfil genético de cada tumor y de cada paciente. Habitualmente uno piensa en quimioterapia, radioterapia, cirugía, que han sido como las herramientas terapéuticas clásicas hasta ahora en la mayor parte de los tumores. Pero tenemos fármacos dirigidos, tenemos inmunoterapia, es decir, hay otros recursos terapéuticos en los últimos años que también se pueden integrar en el tratamiento de determinados pacientes y que, para sacarles el mayor beneficio, han de estar correctamente secuenciados. Si estamos ante una situación localizada de un cáncer de colon, en ese caso, sin duda alguna, la cirugía es el tratamiento inicial. En el caso del recto ya es un poco más variable, es decir, un tumor rectal incluso estando localizado puede ser que necesitemos hacer un tratamiento inicial con quimioterapia y radioterapia y después una cirugía. En determinadas ocasiones, por la agresividad del tumor o porque se trata de pacientes que tienen una recaída, se puede aplicar radioterapia directamente en quirófano, radioterapia intraoperatoria. Poder aplicarla directamente durante la intervención en el mismo quirófano tiene muchísimas ventajas, entre ellas que aumenta la posibilidad de curación y además que no añade ningún efecto secundario porque los órganos que hay alrededor no los vamos a irradiar. Es conocido de los tratamientos oncológicos que tienen una toxicidad. ¿Qué nos permite la personalización farmacológica? Nos permite ajustar la dosis al paciente de una manera mucho más personalizada. El paciente recibe un primer ciclo de tratamiento, una dosis estándar, adecuada según su peso y su talla normalmente. Y lo que realizamos es, tomamos muestras de sangre, tres, cuatro muestras y cuantificamos cuánto fármaco hay. Y mediante cálculos estadísticos y probabilísticos, lo que hacemos es ver si realmente esa concentración que tiene en sangre sería la adecuada, aquella que vaya a maximizar la respuesta y minimizar la toxicidad. El abordaje ha ido variando de una cirugía abierta a una cirugía minimamente invasiva. Los sistemas robóticos, lo que nos están aportando los cirujanos es una mayor precisión, un mayor control de la cirugía de disección, especialmente si hablamos de recto, y sobre todo también al paciente. El paciente al final también se recupera mucho antes, el trauma quirúrgico es menor, menor dolor, menor sangrado, menor posibilidad de infección. Por tanto, recuperación mucho más pronta y vuelta a la vida normal en un espacio más breve de tiempo. El posoperatorio, pues poco a poco ya empecé a caminar un poquito, a comer muy bien, poco a poco a más, nada me sentaba mal, todo muy bien. Me sentía que me iba recuperando tan rápido que eso también me animaba, porque no me sentía tan enferma. Cuando una persona recibe este golpe tan grande, van a aparecer a partir de ahí una serie de emociones muy intensas y muy contradictorias, y no de manera paulatina, sino como todas a la vez, y va a provocar algunas complicaciones en el manejo de estas emociones. Y cuando te dicen un diagnóstico así, piensas por qué, por qué a mí, si yo no era una persona que abusara de grasa, ni de carne roja, de hecho me cuidaba, iba al supermercado con la aplicación que te decía, los alimentos más sanos, intentaba comprarlos, hacer una alimentación equilibrada para mí, para mi familia, nada de exceso, nunca he fumado, nunca he bebido, no me ha gustado. Entonces, claro, esa pregunta te viene muchas veces por qué. El miedo, a mí me gusta decir que es nuestro aliado, si lo mantenemos en niveles tolerables. Entonces, una de las cosas que hacemos los psicólogos es ayudar a las personas a través de técnicas cognitivas, también de técnicas emocionales, para que la persona pueda tener ese miedo en nivel tolerable. Es inevitable, sí que piensas y sí que tienes miedo a lo que pueda pasar, pero también eres más consciente de vivir el día a día, que antes en la vorágine de que todos llevamos de trabajo, de casa, de niños, no eres tan consciente de que tienes que disfrutar el ahora, tengas una enfermedad oncológica o no la tengas. Es importante insistir en los factores que pueden prevenir la aparición de cáncer colorectal, ya que la mejor manera de luchar contra él es evitar que salga. Hay hábitos de conducta y hábitos de vida que ayudan a prevenir, por ejemplo, cuidar la obesidad, cuidar la nutrición, la abundancia de vegetales, sobre todo vegetales y fibra vegetal. Omitir el alcohol, el omitir el tabaco, son factores que se sabe que disminuyen notablemente la incidencia del cáncer de colon. En mi día a día, ahora después de cuatro meses de la operación y cuatro meses con el tratamiento, diría que mi vida es prácticamente normal. Puedo hacer de todo, puedo comer de todo, me siento bien, no me siento enferma. Pues sí, ahora tengo una cicatriz que me recuerda que eso está ahí, que hay que cuidarse un poquito más y es también lo que me ha salvado la vida.